Hola colegas y sexys, yo soy Rafi y bienvenidos a un vídeo sobre Dragon Ball Super Bueno, más que un vídeo sobre Dragon Ball Super quiero hablaros aparte de ello porque hay una información bastante importante Sobre Goat and Netrun, lo estaréis viendo con la cámara porque yo creo que en este vídeo si que tenía yo que mostrar lo que es mi cara a ustedes Digamos para un poquito más de respeto, bueno lo comentaré todo pero primero vamos con la información de Dragon Ball Super Lo estaréis viendo de fondo lo que es un gameplay de Dragon Ball Xenoverse que mola un montón la verdad Me hizo una partida bastante chula como si fuera una pelea de Goku contra Bill Pero bueno, vamos a lo importante, llevo el gorrito de navidad como siempre para celebrar lo que es la navidad Bueno, en algún vídeo puedes solo sacar lo que es mi gorrita Pero lo importante, cuando acaba lo que es la saga de Freezer, lo traigo a punta para no liarme La saga de Freezer acabará el día 17 de Enero que concluirá el último episodio de la saga de Freezer O sea que nos queda 4 capítulos más para que termine lo que es la saga de Freezer Una vez que acabe esa saga va a comenzar ya directamente sin nada de relleno Según la información que tengo que lo he mirado por algunos foros La saga de Champa, o sea, el episodio donde por fin vamos a ver a Champa Será el día 24 de Enero y será el episodio 28 Lo tengo ahí apuntado y también sabemos los nombres de los siguientes episodios que habrán a lo largo de Enero O sea, ya vamos a ver que estamos en Diciembre y los episodios que van a haber en Enero Madre mía, aquí vamos todo súper rápido Lo que me extraña es que no han metido nada de relleno Pero bueno, está bastante bien Voy a comentaros los nombres de los episodios que van a venir El día 27 será el episodio Concluye la batalla con un Kamehameha Que esto será el día 17 de Enero Que será, digamos, el fin de la batalla de Freezer Ya te estás spoileando el nombre de cómo va a finalizar Bueno, tenía que finalizar así como finalizar la película No creo que le hubieran metido otra cosa Que va a quedar bastante bien que finalice con un Kamehameha de Goku Así que todo va a ser exactamente igual que la película Lo que pasa es que va a ser muy corta la batalla, ¿no? Porque prácticamente es un episodio por transformación El episodio que vamos a ver este domingo va a ser Cuando Goku se transforme con el pelo azul El segundo vamos a ver a Golden Freezer peleando con el Goku con el pelo azul El tercero supongo que se destruirá todo Y el cuarto, cuarto, cuarto acabará lo que es la saga Bueno, el episodio 28 se llama La Gran Llegada del Dios Shampa Donde vamos a ver a Shampa en Nación por fin Que quiero ver ahí qué es lo que hacía Ya sabéis que ha salido en algún episodio anteriormente Pero ha salido muy brevemente Y luego el episodio 29 que se llama Hacia el Gran Enfrentamiento entre los Universos Donde será este último manga Lo que me extraña es que el manga lo van a atravesar muy rápidamente Lo que es el anime Así que no sé qué es lo que pasará Bueno, también quería deciros en este vídeo Por eso quería yo mostrar lo que es mi carita aquí Pim pam pum Ahí está Pulgonte que es buena gente Y es que no he podido subir Goten y Trum Ni os imagináis lo que me está costando O sea, llevo un ratazo por la mañana Y luego llevo otro ratazo por la tarde Y no me da tiempo Porque lo acabaré sobre las 9, 9 y media de la noche Aquí en España Y luego, mientras lo subo y lo renderizo Me van a dar las 1 de la mañana Así que no puedo subirlo De todos modos, lo vais a tener mañana 100% que lo vais a tener Porque me han cargado esta noche de editarlo a tope Con mi gran nivel Y el domingo tendréis el otro episodio de Goten y Trum O sea, tengo que esforzarme muchísimo Voy a dar mi máximo poder, digamos Porque ustedes disfrutéis de Goten y Trum Que la verdad es que ha quedado un episodio espectacular La verdad, hay mucha batalla, ya lo digo Y a la siguiente semana me tengo encargado de hacer El especial de Rafit y todo Así que os he imaginado lo que tengo que hacer Por eso yo quería mostrar mi cara Digamos, para un poco de respetación a ustedes Y explicaroslo, digamos, cara a cara Bueno, nos vemos el siguiente vídeo De verdad espero que os haya gustado Ya sé que es muy breve Pero tampoco me daría tiempo de subir este vídeo Yo me quiero enfocar aquí hablando más Pero no puedo hacerlo Así que, de verdad, gracias por todo Espero que entendáis que no he podido hacer Goten y Trum Es muchísimo trabajo Doblar todas las voces, muy difícil Y nos vemos el siguiente gameplay Y ya estoy deseando a ver qué pasa Ahí en la saga de Champa Y a ver si sale el manga en español Porque no ha salido Y luego hay 200 youtubers Haciendo cosas que realmente no son Porque prácticamente en ningún lado Ha salido la traducción buena en español Bueno, salgan, lo traeré al canal Y haré un pequeño resumen Nos vemos el siguiente gameplay Que será Goten y Trum Y está muy atento En mi Twitter, por cierto Lo tengo en la descripción Explico todo Así que seguidme en mis redes sociales Porque ahí siempre explico Por qué no subo vídeos Nos vemos el siguiente vídeo Y ¡WUAH! ¡COKU!